Mientras tanto, los parlamentarios descartaron la aprobación del crédito en la plenaria de este jueves. La herida está a flor de piel, dicen los diputados, en referencia a la ocupación del Palacio Legislativo por parte de la Fuerza Armada y PNC el pasado domingo. Y no desaprovechan oportunidad para criticar al presidente por este incidente. No nos pueden obligar a votar o deliberar con un arma en el pecho. Que autorizar el crédito en este expediente, y su rayo, en este expediente, está viciado de inconstitucionalidad. De momento no se ve un dictamen favorable en el corto plazo porque los diputados tienen muchas dudas. En esta comisión hemos apoyado permanentemente el tema de seguridad. Ese no es un argumento que nos puedan achacar a esta comisión de que no hemos acompañado, no hemos apoyado, no hemos dado los respaldos que ha necesitado el tema de seguridad. Me decía un amigo, mira, eso de responder a los apetitos de los funcionarios de turno nos han metido ya en muchos problemas. Entonces, no vayamos a estar ahora en una situación así con el bloque. Y que en un futuro no vaya a haber algún jefe militar con suficiente mando aficionado a la carrera aeroespacial. Porque entonces va a venir a querer comprar un cohete y eso es caro. El plan control territorial hasta hoy no lo conocemos. Y se lo he preguntado a la gente que está en la comisión de seguridad y me dicen no hay plan. Y creo que este órgano de Estado tenemos que ser responsable con las finanzas del Estado, pero también tenemos que ser consecuente con la realidad de seguridad que vive el país. Los parlamentarios esperan que los funcionarios vinculados al tema lleguen a la comisión con mucha seriedad a despejar las dudas. Al final de la reunión los diputados acordaron que la próxima semana van a continuar discutiendo este tema. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.